Yo quiero ver cuando usted viaja a la Unión Americana, ya no digo por placer, por necesidad, mucha gente tiene necesidad de hacerlo por negocios o lo que sea, y no puede llevar su computador en la mano, entonces ¿qué? ¿La va a mandar en la maleta con el riesgo de que se quiebre o que se la hurten? Pues hay que pensarlo, pero ya ve cómo son los estadounidenses en ese sentido de paranoicos, sobre todo en términos de la seguridad. En fin, no sé cómo la ve a Javier Matuc, adelantamos el Tecnomiercoles porque el tema lo merece. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con mucha desinformación de este tema. Sí. Lo que regla es el que nadie sabe nada. Sí. Hay un comunicado por ahí de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perdón, que dice escuetamente que se va a hacer una revisión. Y consultando diversas fuentes, resulta que esta revisión aparentemente es, por supuesto, en México, vuelos directos a Estados Unidos y antes de abordar el avión, ves que en el aeropuerto llegas, documentas, pasas el filtro de seguridad y ya cuando te vas a subir a tu vuelo, ahí aparentemente la línea aérea será la encargada. ¿Qué van a revisar? Aparentemente, y digo aparentemente porque esa es la información que hay. No, ya, ya está un poquito más concreta. Aparatos más grandes que un celular, por supuesto, tabletas, computadoras. O sea, el celular, tu celular, mi celular, el de cualquiera. Sí. Pasa sin problema. Pasa sin bronca. Sin revisión. Aunque diga mentadas contra Trump. Este aquí está la confusión. Aunque haya memes. No, 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 aquí está la confusión, Pepe. Aparentemente están revisando estos laptops grandes contra posibles artefactos explosivos. Sí, muy bien. No van a revisar el contenido. No van a abrir tu laptop y a ver qué traes. Entonces tendrías que llegar al aeropuerto un día antes para revisar a 200 personas que van a abordar un avión. Pues depende de si tienes muchos gigas de memoria, pues una semana antes. Exactamente. Pero la idea o la información es que van a revisar contra posibles rastros, o bueno, por supuesto, artefactos explosivos en aparatos grandes. Por eso no van a revisar los celulares, porque son muy pequeños. Los celulares no cabe una bomba más que una bombita. Aparentemente, ¿no? Una pequeña. Entonces. Una bomba Veracruz, Yucateca. Puede ser. Esa sí cabe, ¿no? Entonces aquí, bueno, finalmente entra en vigor esto. A la gente que esté viajando, que vaya a viajar en buenos directos a Estados Unidos nada más. Sí, sí. Será sometido a esto. Ahora. La laptop, entonces no la, pero no la puedes trepar. Sí, sí la puedes subir. Ah, pero tienes que meterla ahí, que la esculquen tantito, para que no vaya a tener gato encerrado. Aparentemente, Pepe, tienes que encenderla para que comprueben que funcionan las sierras y para adentro. Aparentemente. Sí. Ahora, había también otros rumores de que había cámaras, que iban a revisar también cámaras, todo tipo de electrónicos. Sí, también las redes sociales son muy exageradas, ¿no? Aquí el asunto, Pepe, como siempre es el tiempo que vamos a tener que emplear para subirnos al avión. O sea, hay una revisión a todos los pasajeros que lleven laptops. Ahora, ojo, documentar la laptop, nunca lo hagan. Es mejor no llevarla. No, 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 bueno. Por eso estoy diciendo que, ¿qué pasa? Todo lo ha hecho en la maleta para que me la, me la quiebra. Vamos a poner el mejor de los casos, ¿no? Que no te la roben, que te la quiebren porque le avientan una maleta y dicen, ya ves cómo tratan las maletas. Sí, claro. Aquí, allá, y acuya, en cualquier lado. Sí. No, el no poder subir laptops a la cabina del avión es un asunto que empezó en Medio Oriente hace algunos meses, donde no puedes subir físicamente la computadora. Aquí sí puedes subirla, pero van a revisarla. Ahora, ¿quién la va a revisar? La línea aérea. Sí. Y la TSA, que es la entidad norteamericana que se encarga de esto, solicitó a las líneas aéreas locales, nacionales, perdón, que compraran equipos equivalentes a los que usan en los Estados Unidos. Yo creo que le faltan unas semanas a eso. Mira, aquí está el dato. Tabletas. 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 Sí, la tableta. De la marca que me dio. Claro. Laptops. Sí. Las van a revisar. Las tabletas las van a revisar. Cámaras fotográficas. A ver, muévale. A ver, ábrale y véale. Claro. Consolas de videojuegos. Sí. El Xbox, todo eso. Lectores electrónicos. Sí, los de DVD para ver películas, que eso es, bueno, hay mucho menos. Que es muy común que viajes con ellos a bordo porque no te gustan las que te ponen ahí en la aerolínea o porque viajas en clase perro y ahí no te pasan nada. En clase perríe. Sí. Lectores electrónicos, ya dije. Cualquier electrónico cuyas medidas sean mayores a un teléfono. O sea, el teléfono sí y todo lo más grande de un teléfono, por muy grande que sea el teléfono, no. Smartphones no van a ser revisados. Exactamente. Aunque aquí falta ver el criterio de la persona que revisa y cómo los van a, digamos, a preparar para que revisen de forma rápida. Ya esto ya se hace por temor a Estados Unidos. Se hace en Egipto, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Marruecos, Catar, Jordania y Kuwait. Aunque tengo entendido que esos países, Pepe, cuando vuelan directo a Estados Unidos, no pueden abordar a la cabina con los aparatos que mencionaste. O sea, no puedes subirte al avión con tu laptop. Ahí sí tienes que documentarla. Aquí es una revisión que está empezando. Seguramente será un caos en los primeros días y ya veremos cómo evoluciona. Y si no, es más tiempo gastado para poder subirte al avión. Gracias, ingeniero Matuk. Muy buenas noches, Pepe. Por tu Tecnomiercoles. Viajo el lunes, ya les platicaré cómo me... Nos cuentas cómo te fue y qué te revisaron, además de la computadora. Claro, por supuesto. Ya, si vienes sonriendo, pues ya sabemos qué fue, ¿no? Gracias al ingeniero Javier Matuk.